Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré todo lo que hay que saber sobre los amuletos en Resident Evil 4 Remake. Los amuletos sirven para conseguir habilidades extra para que el juego sea más fácil. En total hay 30 amuletos y podremos equiparnos 3 a la vez desde el menú de maletín en la máquina de escribir. Hay que tener en cuenta que los amuletos que podemos conseguir en una partida quedan definidos en cuanto empezamos. Para conseguir los amuletos hay que completar las galerías de tiro con la mejor puntuación posible y disparar a las calaveras para conseguir unas monedas que podremos cambiar por los amuletos en la máquina de bolas que está dentro de la galería de tiro. Antes de empezar a cambiar monedas es recomendable haber completado todas las galerías de tiro y guardar la partida. Tras guardar la partida haremos un listado en el que pondremos las 4 combinaciones posibles de monedas. Es decir, plata plata plata, plata plata oro, plata oro oro y oro oro oro. Y gastamos todas las monedas en una misma combinación apuntando lo que nos sale en cada bola. Después cargamos la partida y repetimos el proceso de gastar todas las monedas en una combinación para ver cuáles serán nuestras bolas hasta que tengamos un listado como el que encontraréis en la descripción del vídeo para saber cuáles son todas las bolas de nuestra partida. Una vez que sepamos cuáles son las bolas de nuestra partida, cargamos la partida por última vez y cambiamos la moneda según los amuletos que queremos tener en esta partida y en las partidas de Nueva Partida Plus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!